Buenos días alumnos, soy la docente Katherine Yecha Chimpigón del área de desarrollo personal ciudadano y cívico. El tema que vamos a estar desarrollando es el poder judicial. Para ello vamos a ver la definición, que es El poder judicial es un órgano autónomo de la República del Perú, constituido por una estructura jerárquica de estamentos que ejercen la potestad de administrar justicia. A través de los jueces, los fiscales, se va a administrar en nuestro Estado peruano justicia. Órgano autónomo, y es un poder del Estado peruano también. Tenemos los principios del poder judicial. El principio de no ser condenado en ausencia. El principio, este principio en que consiste en que la persona que haya sido procesada, que está siendo procesada y va a ser sentenciada, tiene que estar ahí, o sea, viviendo su proceso directamente. Una persona, si no está presente, no puede ser sentenciada. Luego tenemos el principio de no ser privado al derecho de la defensa en ningún Estado de proceso. Toda la persona es declarada inocente, mientras que no se le compruebe lo contrario. Entonces, toda persona es inocente y tiene derecho a contar con una defensa, ya sea a su criterio, a un abogado que él pueda contratar para su defensa, o un abogado de oficio que le va a ofrecer como parte de uno de los derechos, le ofrece el Estado peruano. El principio de gratuidad para las personas de escasos recursos. El principio del régimen penitenciario. El principio y el objetivo del régimen penitenciario es reducir la violencia, reducir las muertes, reducir los daños de corrupción, todos aquellos que amenacen los derechos humanos. Esa es la finalidad del poder judicial. Y también el régimen penitenciario tiene como objetivo eso. La rehabilitación de aquellas personas que han sido condenadas a cumplir su prisión, a cumplir prisión, tienen que rehabilitarse. A través de la educación que les brindan, a través de lo que es la educación por el trabajo, les enseñan a realizar distintas actividades a los penitenciarios, para que cuando salgan de esta prisión, termine su pena, se reincorporen a la sociedad, para que ellos puedan tener nuevas oportunidades. Entonces, vamos a ver en qué consisten los derechos. Tenemos la prohibición de los procesos fenecidas con resolución ejecutoria de amnistía e indulto. Entonces, a todas aquellas personas que se les otorgue el indulto o la amnistía, ya que el presidente es el que tiene la potestad de poder brindar esto, siempre y cuando se haga el debido proceso. Mientras no haya un debido proceso, la persona que haya salido en libertad por órdenes del presidente, puede regresar a la prisión. Y eso es un caso que se vio mucho en nuestro país. Toda persona será informada inmediatamente por escrito la causa de sus razones por su detención. Toda persona, cuando es detenida, tiene que ser informada bajo documentación. Mientras no tenga una documentación, no puede ser llevado a un proceso judicial. O, en caso que la persona haya cometido fraglante delito, que quiere decir que ha sido encontrado con las manos en la masa, digamos así, ha sido encontrado con las manos en la masa, que ha hecho algún daño o ha provocado la violación o vulneración de los derechos de las personas. En ese caso, sí puede ser detenido y tiene un tiempo en el cual él va a estar en la cárcel, que es de 24 horas. Si es que pasa las 24 horas, bien es procesado judicialmente, si lo deriva, o si no, dejado en libertad. Tiene derecho a ser comunicado con un defensor de su elección. Si él gusta, puede contratar a un abogado. O si gusta, no tiene los recursos económicos necesarios, va a poder contar con un abogado de oficio. ¿Y quién garantiza esto? El Estado garantiza la gratuidad del abogado. ¿Sí? Y, bueno, garantiza la defensa del encarcelado, del que es la persona que está siendo procesado. Vamos a también ver los derechos de los reclusos. Que estas personas son las personas que han seguido un proceso legal y han sido sentenciados. Tienen el derecho de contar con un lugar adecuado para que ellos puedan vivir. Vamos acá a ver también la participación popular en el nombramiento y la renovación de magistrados conforme a la ley. Todas aquellas personas que cumplen con los requisitos necesarios van a poder participar en estas elecciones, tanto de jueces, de fiscales, evaluaciones que se van a dar. El Poder Ejecutivo tiene la obligación de colaborar en estos procesos requeridos cuando se elige a los jueces, fiscales, se nombra a los abogados. Tenemos la prohibición también, como uno de los derechos, la prohibición de ejercer función judicial de aquel que no haya sido nombrado de acuerdo a la ley. El juez, el fiscal, o los abogados dan su examen. Ahí aprueban el examen, pero... Ya se nombran como jueces y fiscales. Pero para ello, ¿qué es necesario? Es necesaria la juramentación para que puedan hacer uso de sus funciones. Mientras que no juramenten, ellos no pueden hacer uso de las funciones judiciales. Primero se va a dar la juramentación para que ellos puedan hacer uso de sus facultades como jueces y como fiscales. Aquí tenemos los órganos jerárquicos. Como ya hemos mencionado, el propoder judicial va a establecer órdenes jerárquicos. Tenemos la corte superior, que es la máxima corte, o se puede entender como organismo de justicia en nuestro país. Luego tenemos las cortes superiores de menores jerarquías, los juzgados especializados o mixtos, los juzgados de paz letrados y los juzgados de paz, que anteriormente eran considerados como juzgados de paz no letrados. Llevaba ese nombre. La corte suprema. La definición, vamos a ver que es el máximo órgano jurisdiccional del Perú. Sucede donde está en Palacio de Justicia, en Lima. Tenemos que está conformado por el presidente de la corte suprema, que es el jefe de la corte suprema, y el vocal jefe de la oficina del control de la magistratura. Sus funciones son específicas. Actuar como tribunal de casación, anular sentencias judiciales, juzgar al presidente de la república, magistrados y fiscales. Los requisitos para ser presidente de la corte suprema es ser peruano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio, ser mayor de 45 años, y haber sido magistrado fiscal superior durante un periodo de 10 años, o haber ejercido la cátedra de abogacía en las universidades. Vamos a ver también las cortes superiores, que son en el Perú el segundo nivel jerárquico que se va a dar, en que se va a organizar el poder judicial, solo se van a encontrar bajo la autoridad de la corte suprema de la república, y que ahí es, en la mayoría de procesos, el último organismo que se conoce de un proceso. Actualmente existen 29 cortes superiores. Tenemos entonces que la corte superior de justicia es donde se pueden hacer apelaciones por procesos judiciales en última instancia. La corte superior necesariamente es para los procesos referidos a los magistrados, fiscales que se van a dar, y el presidente de la república. Vamos a ver ahora los juzgados mixtos, que resuelven las apelaciones sobre las sentencias dictadas por juzgados de paz letrados. Es la última instancia ante la cual se pueden apelar la sentencia de todos los procesos judiciales, provenientes de cualquier corte superior de justicia. Tenemos los juzgados de paz letrados en los que el juez es abogado y resuelve aplicaciones de derecho nacional en sus distintas sedes. Vamos a ver también el juzgado de paz, que anteriormente se le conocía como juzgado de paz no letrado. ¿Por qué? Porque no es necesario que sea abogado la persona para poder hacer uso como juez en los lugares aledaños, en los lugares que se encuentran muy retirados o alejados a la población. Son considerados como caceríos. Ahí puede establecer el juzgado de paz que es considerado no letrado porque no es necesario que sea abogado, sino que ha sido elegido por la población para administrar justicia en ese pequeño territorio. Gracias.